Sientes, yo siento, sentimos lo mismo Doy gracias a Dios por lo que he conocido Es como un sueño que te tenga entre mis brazos Privilegio que sonríe entre tus pasos No descanso los momentos que te tengo frente a mi No descanso los motivos para hacerte sonreír Cuando tú me abrazas yo siento una emoción A la cual no descanso de tus labios, tentación Razono los momentos cuando esto comenzó Lo que se encuentra en contra, lo que se encuentra a favor Al que no le importaba lo que los demás hablaban Tú decías que es la prueba lo que el corazón mandaba Entre noches y llamadas donde tú me alegrabas Admiraba a una persona, era la indicada Más ella es una fuerza, me enseña a volar Otra como ella, no la puedo encontrar Eres como una luz que me brinda Me enseña un camino lleno de conquistas Sientes, yo siento, sentimos lo mismo Doy gracias a Dios por lo que he conocido Que importa a los demás, importa lo que hay Importa a los carnales que apoyan esta verdad Romperemos esas reglas y nunca poner un fin Te daría yo mi vida para que puedas vivir Te aseguro que lo nuestro nunca voy a fallar Lo que manda el corazón nadie lo puede cambiar Cuento los momentos para vivirlos contigo Aprecio un sentimiento que me has compartido Te quiero ya no basta donde surge el amor Hoy te amo queda corto señorita perfección Lo que manda el corazón lo que evita una emoción No es una ilusión que te brinde mi amor Lo que manda el corazón no se puede calear Te amo tal y al infinito y más al día Lo que manda el corazón lo que evita una emoción No es una ilusión que te brinde mi amor Lo que manda el corazón no se puede calear Te amo tal y al infinito y más al día La conocí cuando menos lo esperaba No sabía que esa chica era la indicada Había full problemas y yo lo reparé Esa chica en mis brazos la puedo yo tener Y recuerdo malos ratos en frente de tus padres No era un motivo para dejar de amarte Y recuerdo una tarde de verano Amor a la primera ya me quedé flechado No he tachado los momentos que he dado por ti No he olvidado el momento que te conocí Un testigo del amor la luna y el sol Entre noches y mañanas resalta tu esplendor Un valor para robarme tus besos Un dolor que te alejes de mis pasos Pero yo sé que tú sientes lo mismo que yo siento Un mismo sentimiento que me roba el aliento Cuento los momentos para vivirlos contigo Aprecio un sentimiento que me has compartido Te quiero ya no basta donde surge el amor Con te amo queda corto señorita perfección Lo que manda el corazón lo que dicta una emoción No es una ilusión que te brinde mi amor Lo que manda el corazón no se puede calear Te amo cada infinito y más alianz Lo que manda el corazón lo que dicta una emoción No es una ilusión que te brinde mi amor Lo que manda el corazón no se puede calear Te amo cada infinito y más alianz M.C.C.M.C.M.C.A.U. M.C.G.A.U. En el 2-0-15 Oh Nueva Alianza Crew El Estudio B Así es Eres como una luz que me brinda Me enseña un camino lleno de conquistas Sientes, yo siento, sentimos lo mismo Doy gracias a Dios por lo que he conocido Por lo que he conocido